Vamos a iniciar hoy Vamos a iniciar hoy Vamos a iniciar hoy Vamos a iniciar hoy Vamos a iniciar Vamos a iniciar Gracias Por asistir A esta gran fiesta Primera ocasión Que festejamos Nuestro 27 aniversario O más bien dicho Un aniversario En este lugar Donde tenemos trabajo Cada ocho días Gracias a ti Gracias a Protección DJ Y al licenciado Por esta gran invitación Gracias A toda la juventud A la nueva generación Durante 27 años Han transcurrido Diferentes generaciones A todas las he querido igual Pero esta es especial Porque con eso nacieron Las frases longas Es un antes Y un después Así es que Gracias a ustedes Al público que apoya A Salido Kumala Estamos llegando A diferentes lugares Durante muchos años No habíamos llegado Y esto es Gracias a ti Así es que Ya ven mis chamacos Inalcanzables La sangre salinera Muchas gracias Las cámaras Juanito 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 La cámara cachonda La cámara cachonda Escúchala Escúchalo Escúchalo Vamos y caballeros De esa manera Vamos a iniciar Ya llegó mis chamacos Lupita Agüevo Mis chamacos La chidita Mis chamacos Sinti Hoy, mañana Siempre No, 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 no Pero vengan las frases longas Aquí hay un chingo arriba Se tienen que inventar Las pinches frases longas Agüevo Agüevo Échenle huevos Venga las frases longas Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Es la noche suena Puro cumanero Agüevo Sán Dice Su chingombra Todos mis señores al nexo Baking y Manny Vanguardia Memo Pelos Isma Para Canchorro Alexa y Evelyn Paddy Ayer los ángeles de California Para Carisma O para Karina Y Daya De mi chamacos Sinti Con banderas del corazón Venga Virgencita Tú que seas las alturas Vida mami de mamis Por sus travesuras Su chingón con la más perrona Sonido cumana Esa bella Mi chamaca La chinita De con el hijo Puro cumanero del corazón Con mi chamaca Choros de Brax 1, 2, 5, 2 1, 2, 6, 7 Esa pachuca La nueva escuela Venga la manta perrona 27 aniversario cumana Ya llegamos Con la manta perrona Y se venga para Ese peder El poder escucharte Antes de Era un sueño Esta noche es una realidad En tu vecino aniversario Venimos a apoyarte La gente de Tapa Guerrero A tu espalda llegamos Venga para La cholisa mexicana Mi chamaca El cholo Los 13 Venga El maldito Asper La bandita Cholos Chelo Cholo Toto Kitupo Lavi Lapi Lapi Limpi Luchichino Venga Huicho Nuestro carnal Pepe Lices del cielo Yo tengo esa negra Venga Lice Vámonos a bailar Venga Mi chamaca Cochino y frito Sonido Kumbana Te venimos a felicitar Por tu música Y tu caridad No podíamos faltar Saquerón Mocaleras Dice Chispas Piki O Sonny Spy Masuigari Masuigari Mikey Ruble Ciel Ciriango Y aquí Siempre Compañeros De corazón De corazón De corazón De corazón Marcos En vivo Marcos Toda manita Toda manita Vida cubana Gracias Una medalla Una presea Somos la banda Cumanena Aquí donde sea Mal famosos Spy Mickey Michael Yenker Fuerzas Widen San Jerónimo Caleras Todo mi chamaco Soy Wichester Mario Venga 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 Y se Y en DJ Seguimos Con mi chamaco El Spy Como lo quiero Un chingo De cumanesos Y en DJ Seguimos Al compañero Llegamos Con la sesión Formamos Sangre Salinena Nos llamamos Contigo estamos Mero Mero Smokey Lomo Y Mario Ortiz Para el Peñito Y Anita Anita Cortés Y Maggi Lupita Y Milena Marcos Y Umberto Escapi Y el Grillo Y el Kevin Mayini Perónico Lutido Miguel Y Mancini Morro Quintana Locoquena Y el Hernández Michamango Y el Alvin Sal Mientras Pienso En mi Corazón Le dije A las estrellas Que te quiero Que te amo Llegó una mera Mera Criminanta De Nueva York Pura inalcanzable Pura inalcanzable Pura inalcanzable Venga Mera Michamango Gio Giovanni Anga DJ Nano Spocky Salar Uli Silva Estera Nova Mis ochentas Iván Sánchez Don El Cinchino Mickey Boy Evelyn Mariel Ingrano Laura García Que se me perro Los inalcanzables Del sabor Venga Pura inalcanzable Pura inalcanzable Pura inalcanzable Agüeva Chile Limón Y Pamaña Todos los bochos Más soñados Carrito sonido Bochos y Perni Lloma Panda Moby Cangachas Duende Esa bomba María Lo dice Michamango Lloma Un chingo De cubalesos Capital del Mundo Salve Le dije Las estrellas Venga Grupo Sin Razón Esa no carnal Hasta México Grupo Sin Razón Para mi amor Luz Móviles Lo dice Jessy Long Para Inquieta TV Siempre compañeros de corazón De cora 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 Llegó mi chamaca Kenia Desde Chicago, Illinois Compañeros de corazón Agüeva Échale mi Kenia Soy mujeriego Infiel Sin rechazación Inalcanzable El sabor Siempre el cielo De llenado Gio Uli Iván Silva Chino Yat Norris Chisperino Estronava Mister Changach Micky Boy Un inalcanzable de corazón Mi chamaca Lupe Hecha de carencita Filmación de Martínez No se puede Puras de sellotas Puras de sellotas Venga En el cielo brillando Las extrañas del éxito Se están reportando Con comandas amorrenando Reñas del maldito imperio Las estrellas Que tu amor Están sin ser Difamados sonras Yoti Castillo Targa y Príncipe Emilio Bravo Picaterin El Mulental Sonidiendo en Nueva York Juanito J.Pri Nergo 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 Capulín Sonid Pachate Simiki Pachi J.G Dimente Sonido Diamante Superior Sombra Sombra Yose Mejado El maldito J.G Sosay Tomi Saltillo Camarón Drimer D.G Pong Y Chambelé Estrellato Del éxito Venga 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 La Cumbia Viva la Danza Tomo Mundo Proste Que danza Manito 27 Santisita En Beli Tepe Presente Soy Jefe de Jefes El Fiel Caspir Ardilla Tu sabes Como En la capital Del mundo Comiste Con el Calvastón Suave Antes de morir Queremos hacer historia Con la banda Nos lleven sin memoria La organización La banda chingona Pura Nueva Ena El famoso Chamango Imparable Morales Jody Elby Espey David Másquez Kevin Irlandi Jairis Lández Snoopy Serena Pinto Centro Pinto Son impactantes Eren Sánchez Rani Chivo El famoso Chamacho Suave Sonido Congo Latino Hoy me acompaña Mi compadre Filme de comadre Juanita Life Hágame famoso Hoy me acompaña Mi canal Por supuesto Filmaciones El Kilo Desde Filadelfia Claro que si Hoy Forma parte de esta fiesta También me acompaña Filmación Filmación